La actitud de Belén Esteban que destruiría por completo el mayor sueño de Andrea Janeiro Belén Esteban ha finalizado la semana laboral de la mejor manera, el día jueves fue la invitada especial de David Broncano en el programa La Resistencia donde no solo ha hecho una entrada triunfal, y un simulacro de las campanadas de fin de año, sino que también se ha sincerado sobre muchos aspectos de su vida que, tal vez, podrían enfadar a Andrea Janeiro. Ese público conocimiento que a la hija de la princesa del pueblo no le gusta que revelen muchos datos de todo aquello que respecta a su esfera privada, siempre ha sido muy reservada y eso es lo que también la ha convertido en una auténtica figura de la crónica social. Cabe destacar que Andrea Janeiro al cumplir la mayoría de edad ha solicitado a Belén Esteban quedar al margen de todo lo mediático, situación que la colaboradora hasta el día de hoy ha logrado cumplir a medias. Sin embargo, en esta ocasión, no solo podría fastidiar a la hija de Jesulinda Ubrique que Belén Esteban haya contado detalles de su matrimonio con Miguel Marcos, por el contrario, aquello que podría ponerla un poco nerviosa es la cuantiosa inversión que ha realizado su madre y que, además, lo expuso ante las miradas de miles de personas. He ganado mucho dinero, pero he tenido un problema que todos sabéis. Tuve que pagar Hacienda 750.000 euros. No debo nada a Hacienda. Es verdad que he ganado mucho dinero, pero también he tenido muchos gastos. La colaboradora de Telecinco ha revelado cuánto ha invertido para poner en marcha su firma de productos alimenticios, así como también cómo le ha afectado su deuda con Hacienda, y el dinero que hasta el día de hoy le debe su exrepresentante, Tony Sanchis. Esta somatoria de situaciones habrían generado un desequilibrio en la cuenta bancaria familiar y, por supuesto, Andrea Janeiro habría sentido las repercusiones. No te voy a engañar, he invertido mucho en la empresa. Sobre todo, tengo camiones, no tengo dinero, pero sí trailers. Lo cierto es que, por las pocas apariciones de Andrea Janeiro, y por la información que se puede recopilar a través de Belén Esteban, la joven titulada en comunicación audiovisual no sería para nada ostentosa, menos con las ganancias económicas de su madre. Sin embargo, sería la más perjudicada si el negocio de la colaboradora no funcionara como desea, puesto que Jesulín Dobrique nunca ha aportado dinero en la vida de la joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!